Lo siguiente que vamos a querer hacer sería probar nuestra ruta de tipo POS, no para crear un recurso que viene siendo el propósito de la misma, sino simplemente para llegar a la misma, ya que he visto que siempre es una duda que tienen muchos estudiantes. Así que dicho esto, vamos a probarla. En este caso, como comentamos antes, para utilizar una ruta de tipo POS tenemos que emplear a fuerzas un formulario, lo que se refiere a lápiz de HTML, es decir, puras etiquetas y demás, sin inventarnos en JavaScript. Tenemos que emplear sí o sí un formulario, ya que por la navegación, es decir, por aquí colocando una ruta, nunca le vamos a llegar, ya que cada vez que nosotros ingresamos desde acá a un recurso, por ejemplo, pudiéramos intentar ingresar a este, que en este caso ya lo tenemos definido aquí para el de GET, no vamos a llegarle, ya que por aquí se realiza una petición de tipo GET, y lo mismo sucede con los enlaces, son peticiones de tipo GET, es decir, los famosos etiquetas de A. Entonces, para llegar a la misma necesitamos colocar un formulario, emplear un formulario. Dicho esto, como te indicaba, para pintar el formulario siempre se emplea otra ruta, que en este caso sería esta llamada película new de tipo GET, tal cual vimos nosotros también, bueno, en las rutas, cuando las mostramos, y también podemos evaluar desde acá, ya que la creamos nosotros. Por aquí, en app, vamos a crear una vista, ya que necesitamos un lugar donde mostrar nuestro formulario. Una buena práctica siempre es colocar al menos el nombre del controlador. Si tenemos muchas capas, entonces puedes ir colocando, bueno, capa sobre capa, es decir, llamando capa a, por ejemplo, un módulo de dashboard. Si es así, puedes colocar una carpeta llamada dashboard, luego ahí tienes tus controladores, es decir, los recursos que tú quieres administrar. En este caso puede ser películas, categoría, etiqueta, lo que sea, y a partir de ahí tú empiezas a crear más carpetas. Todo para tener esto organizado. Bueno, en fin, como es una prueba, voy a colocarlo aquí directamente, película. Por aquí, voy a colocar create.php, y aquí lo tenemos. Por lo tanto, esta es la que nosotros vamos a querer regresar, HTML5, para tener todo esto. Y aquí voy a colocar h1 from test película. Guardamos, vamos a intentar mostrar aquí esta vista. Así que para esto, lo primero que necesitamos es ver qué función tenemos que crear. Aquí sería la de new. Ya que si intentamos ingresar a la de new, lo primero que vamos a ver es que esto no existe. Fill not found. Entonces por aquí, vamos a crearla. Colocamos. New no recibe nada. Aquí voy a colocar un eco que diga hola mundo. Colocamos punto y coma. Ahí lo tenemos. Funciona correctamente. Fíjate la diferencia de cuando funciona y no funciona o está encontrando la función controladora. Si no la encuentra, simplemente muestra fill not found. Es decir, si no encuentra algo, va a mostrar este error. Inclusive, si no encuentra aquí el controlador, bueno, y aquí daría una sección porque va a mostrar exactamente lo mismo. Entonces, muy pendiente con esto, ya que si te da ese tipo de secciones, es porque tienes algún problema con los nombrados. En fin, y aquí lo tenemos. Para mostrar aquí nuestra vista, colocamos el nombre que sería película. Es el nombre que le colocamos aquí a la carpeta. Slash create. Regresamos acá, recargamos y vemos una página en blanco. ¿Por qué? Aquí falta colocar el eco. Si no colocas el eco, te muestra esto y como puedes ver, es todo completamente blanco. Así que es muy, pero muy importante mostrar el eco porque es lo que muestra el HTML y aquí lo tienes. Si nuevamente te equivocas por aquí, por ejemplo, bueno, cualquier cosa, colocas algo que no exista, vas a ver una sección en la cual, bueno, puedes buscar aquí en tu slot o si ya tienes ahí activo los errores a nivel de la aplicación. Fíjate que en mi caso tenemos dos slots, ya que estoy grabando este video otro día de los anteriores. Y aquí tenemos, bueno, el de 24 y este que viene siendo el nuevo, que se acaba de generar, que es el que nosotros tenemos que ver, que es el actual, pues. Y por aquí vamos a ver cuál es la sección que acaba de ocurrir. Viene siendo aquí, en el controlador de película, en la función de new, y es que viene siendo un archivo inválido, es decir, no existe. Esta es la sección que está ocurriendo. Así que ya nosotros lo vimos, ya sabemos que nos equivocamos acá, y tenemos que ver qué colocar. Recuerda que tienes que colocar a partir de la carpeta de views, es decir, no hace falta colocar views, no lo tienes que colocar porque te va a dar una sección. Si no, simplemente empiezas a contar de acá, ya que la función de view va a buscar justamente aquí a partir de esta carpeta. Sería película, colocamos película, y lo siguiente sería el nombre, sería create, sin la extensión. Y eso sería todo. Ya con esto, nuevamente aquí lo tenemos. Así que, vamos a regresar acá. Colocamos from, en este caso de tipo post, que es el tipo de petición que queremos utilizar. Y por aquí, bueno, pueden estar los campos, pero no me interesa mucho, ya que lo único que me interesa es llegarle a nuestra ruta. Y por aquí, bueno, siempre es bueno también colocar el método. Voy a colocar aquí button, de tipo submit, ahí lo tienes. Y colocamos enviar. En el action, tienes que determinarle algo, porque si no, no va a apuntar a ningún lado. Es lo mismo que ocurría, por ejemplo, con los enlaces. Aquí va a llegar otra parte, en este caso es película new, que no existe, esto no es de tipo post. Por lo tanto, no va a mostrar nada. Así que por aquí, ¿qué es lo que tienes que colocar? Bueno, lo mismo. La misma regla. Si nosotros vimos que tenemos que colocar, por ejemplo, esto, película new, a partir de nuestro dominio, tienes que colocar acá, simplemente película en este caso. Porque es lo único que necesitamos. Y una petición de tipo post. Si hacemos esto, regresamos atrás, recargamos, enviamos, nuevamente un 404. ¿Por qué muestra esto? Ya esto lo vimos, y ya tú debes saber que tenemos, bueno, tenemos una referencia aquí errónea, nos falta algo. En este caso, la función llamada como create. Esta es la que nos falta, la que estamos señalando aquí. Así que la colocamos como create. Colocamos create, quitamos todo esto. Y por aquí nuevamente, bueno, cualquier cosa. En este caso, procesarías la información que estás recibiendo. De momento, bueno, al menos para esta sección, puedes colocar cualquier cosa. Procesar. Procesando el from. Guardamos. Regresamos acá. Recargamos. Volvemos a enviar la petición. Y no vemos nada. Bueno, aquí tenemos la urimal, ahora que estoy viendo. Película, película. Ah, claro. Aquí nos faltó colocar la raíz. Muy, pero muy importante. Porque si no, lo que hace es concatenar a lo que ya tenemos actualmente. En este caso, tenemos película new. Si le damos enviar, va a colocar película, película. La última lo va a reemplazar por, bueno, lo que estamos colocando aquí. Siempre recuerda colocar aquí este slash para trabajar desde la raíz. Es lo mejor que puedes hacer. Así tienes, o evitas este tipo de problema. Y siempre evaluar qué es lo que tenemos aquí, hacia dónde se está moviendo. En fin, recargamos. Vamos a enviar. Y ahí lo tenemos. Funciona correctamente. En este caso, estamos enviando exitosamente una petición de tipo post. Recuerda que, bueno, si te equivocas aquí, por ejemplo, aquí colocas otra cosa. Ya no la va a encontrar. Y ya tú sabes qué sección te va a ocurrir. Por lo tanto, si ya tienes este tipo de sección. Ya tú sabes qué es lo que tienes que corregir. Ya sea desde acá. Desde tu vista. O también aquí, desde la función. Son tres elementos que siempre tienes que tener en cuenta. Son tres elementos que siempre tienes que tener en cuenta. Son tres elementos que siempre tienes que tener en cuenta. Son tres elementos que siempre tienes que tener en cuenta.